Buenas tardes mi gente, después de tantos kilómetros recorridos nos encontramos ya en Villa Purificación, municipio de Jalisco Que se miren los toros, que se miren el espectáculo para que la gente se sienta contenta Ahí estamos a la orden, hubo rancho capricho, casi nada papá ¿Qué tal amigos? Ya nos dirigimos hacia Villa Purificación Jalisco con rancho El Capricho Presentando sus 10 mejores toros, campeones, ya vamos en camino, son 7 horas de camino Salimos de Morelia hacia Villa Purificación Ya venimos aquí con el Miguel y el Diego Fuga, fuga porque hay mucho que recorrer Bye Ya Merito llegamos Ya Merito, güey, ya Ya Merito, ya, bueno pues A mi Zapata llegamos Primera parada técnica, aquí estamos en la caseta, nos paramos a cambiar de chofejato Sí, pero ya Merito Que sí, Miguel Ahí Ya Merito Ya Miguel, ya llegamos, güey, ya bájate Buenas tardes mi gente Después de tantos kilómetros recorridos Nos encontramos ya en Villa Purificación, municipio de Jalisco Y aunque parezca que no hace calor Sí hace un chingo de calor Así que, pues no se despeguen Aquí vamos a estar un ratito Vamos a buscar primero que comer Después nos vamos a llegar a la plaza Para buscar a los ganaderos y a los amigos jinetes Y pues no se despeguen Porque la verdad Esperemos que ponga muy bueno Vámonos Miren, nada más aquí nos encontramos Por acá en estos rumos de Jalisco Nuestro compita alegre de Nayarit Compita, platícanos un poquito ¿Qué ha sido de usted Después de su gira que se aventó en el estadio de Michoacán? Cambiar igual Que como allá Nomás que Como todo, ¿no? Chingadazos por donde sea nos llueven Igual como allá en Michoacán Igual acá en Jalisco Nayarit Guerrero Por donde sea Gracias a Dios Andamos con todo ahorita El día de hoy vienen con un fuerte compromiso Enfrentando a Rancho El Capricho Vienen, me estaba platicando hace rato Fuera de cámaras Que vienen desde Guerrero El día de hoy Y pues platícanos un poquito ¿Cuántas horas de tiempo se hicieron? ¿Qué tal estuvo el viaje? No, pues un poquito cansado la verdad Para el chofer pues Y el copiloto Porque pues yo venía bien enrolado Todo el camino yo me aventé bien enrolado Y la neta Ni se sintió Pero más o menos Como unas 11, 12 horas aproximadamente Si nos aventamos compa Compa, algún saludo que quieras mandar para la cámara Arre, arre Con mucho gusto Y saludos para todos Si siguen en la página De la imagen de reparo Viejos, ánimo Compa, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Ríos Carlos García Ramón García Armando Bartolo ¿Cuál es su toro favorito compa? El Pistolero El Capricho El Pistolero El Milimetro ¿Algunas palabras para la cámara compa? No, que aquí estamos Y gracias por venir aquí A acompañarnos a este evento Muchas gracias Y aquí está su casa Cuando gusten venir Siempre Ánimo compa, gracias Muchas gracias Estamos Mi gente, aquí nos encontramos Con nuestro amigo Corrión de Nayarit Compita, platícanos un poquito ¿Qué jinetes trae el día de hoy? Buenas noches A toda la gente que nos mira Aquí a través de las cámaras De los amigos Este, traemos al silencioso Junior Charrito Flores Junior De Vallarta Al grande de las varas Al alegre de Capumal Nayarit Y su servidor Compa, pues nos platicaron Por ahí que vienen De un viaje largo Vienen del estado de Guerrero Platíquenos un poquito ¿Qué tan complicado es moverse De un estado Que queda un poquito retirado Hasta este lado De la república? No, es que es lo complicado Lo cansado que es Bendito Dios Andamos trabajando Allá en Guerrero En Huichuco Guerrero Para ser exactos Ayer terminamos El jaripeo que hubo Y nos dejamos venir para acá Nos aventamos 12 horas Hasta Uclan Y ya de Uclan Ahí descansamos Y nos vinimos para acá Y acabando aquí Si Dios quiere Volvemos para Huichuco Guerrero Con la bendición de Dios Y ojalá Dios todo salga bien Bueno mi compita Pues toda la suerte del mundo Y todo el éxito posible Para el día de hoy Que se van a presentar Montando los ejemplares De Rancho del Capricho Muchísimas gracias Y un saludo A toda la gente que nos dé De parte de Somedio Servidor del Gorrión de Nayarit Y Dios quiera Y les gustan los montas Compas Ustedes han encargado De los jinetes Si así es Mucho gusto Luis Medina Jefe de la Acuadrías Cuaron jalisciense Compita Platícanos un poquito Que jinetes trae el día de hoy Pues traigo A los dos cuates del grullo La hormiga Chato de mascota Y Huito de Guadalajara Pues esperando Que se un buen agarrón El día de hoy Se prendan a Rancho El Capricho ¿Ya ha trabajado con ellos Anteriormente? Si Ya muchas veces Hemos trabajado con ellos Y la verdad Es una ganadería Que trae mucha potencia De animales muy buenos Y pues vamos a topar Esa hora A ver como Como le van los jinetes El día de hoy Pero la verdad Nosotros están muy muy buenos Bueno mi compa Pues todo el éxito Para usted Para los muchachos Que trae el día de hoy Esperando pues Que las cosas salgan bien Primero y antes que nada Así es Primero de todo Va a salir bien Bueno aquí nos encontramos Con el Con el mero patrón Rodolfo Pelayo Compa platícanos un poquito Que ejemplares Nos presenta el día de hoy Oye va a venir El toro Escolta de guerras El Capricho Pistolero O Gallo de la Sierra La Cuesta del Diablo El Regalo El Alma Negra Vienen varios toritos buenos Un compromiso complicado Ya que se encuentran Cerca de su casa Y pues se enfrentan A una buena selección De jinetes ¿Cuál es su sentir Al enfrentarse Con estos jinetes Tan cerca de casa? Se siente bien Tocarlo con una Cuadrilla buena Que se miren los toros Que se miren el espectáculo Para que la gente Se sienta contenta Y miren el espectáculo Copa Rodo ¿Cuál es tu toro favorito De los que presentan El día de hoy? Pues de hoy El toro que más me gusta Es el pistolero Comentaban que es un toro invicto Que sigue invicto Sí, va invicto Sí, nadie se le ha quedado Hasta ahorita Él es Rodolfo Pelayo El mero, mero patrón De Rancho El Capricho ¿Algún saludo que quieras mandar compa? No, todavía Un saludo para la gente Que nos sigue Y pues Que miren el video Que lo esperen Y para que lo miren Los toros Rancho El Capricho Casi nada papá Saludos Bueno, nos encontramos Con nuestra amiga Miriam Sánchez Amiga Miriam Platícanos un poquito Antes que nada ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Muchas gracias Aquí con un poco de calor Pero andamos al 100 Que se note que Hay ganas de trabajar Muchas ganas de trabajar El día de hoy Es un evento muy bueno Esperado por la zona Pues Es Rancho El Capricho Que es una ganadería Que está pegando muy fuerte En Jalisco Y pues estamos cerca De su casa Entonces yo creo Que traen un buen compromiso El día de hoy Porque traen De sus mejores ejemplares Y con unos muy buenos Jinetes también Del estado de Jalisco Y Nayarit De los ejemplares Que traen el día de hoy ¿Cuál es tu toro favorito? Mi preferencia Yo te puedo decir Que no tengo ningún toro Para mí todos los toros Me gustan Y todos los toros Tienen algo diferente Entonces para mí Todos los toros Son especiales Porque cada uno Trabaja de diferentes maneras Y todos fueran iguales Entonces pues no hubiera Espectáculo en el jaripeo Tienen el pistolero Que es un toro Que es un toro De los más relevantes Por el momento del rancho Porque viene invicto Ha sido campeón De varios torneos Importantes En la zona de Jalisco También viene otro toro Que se llama el capricho Pues yo creo que su nombre Lo dice ¿No? El capricho Pues por algo Lleva el nombre De la ganadería Toro que también Da muy buenas jugadas Y muy buen espectáculo Vienen unos toros Que tienen un poco Que llegaron a la ganadería Pero vienen haciendo Las cosas muy bien Trabajan Pues son cumplidores Y más que cumplidores Porque cumplidores Es como que nomás Dan lo que tienen Y ya Y yo creo que ellos Dan un poquito más De lo que tienen Amiga Miriam ¿Tus redes sociales Para los que pregunten? Mis redes sociales Caripelleras de corazón En Facebook Instagram Y TikTok también Y también sigan Las páginas De Rancho El Capricho Igual En todas las redes Facebook Instagram Y TikTok ¿Algún saludo Que quieras mandar? Pues a toda la gente Que nos apoya Que confía en nosotros En nuestro trabajo Que no es mucho Pero le echamos ganas Hola amiga Miriam Sánchez Camarógrafo oficial De Rancho El Capricho Así que no se despeguen Porque el agarrón Va a estar bueno Así es Saludos a toda la gente Y casi nada papá Bueno mi gente Ya estamos en la plaza Nos encontramos con nuestro amigo Roy Figueroa ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien Gracias a Dios Y queremos Y ser un gran jaripeo El día de hoy Papita Platícanos un poquito De los ejemplares Que trae el día de hoy ¿Cuáles son los que presenta? Pues vienen muy buenos toros Viene el regalo Viene la escolta de guerra Viene el capricho Mediometro Unos toros que han trabajado muy bien Y esperemos que guste el público Y para que la gente quede contenta Y poder abrir puertas en otros estados ¿Qué tan complicado es llevar la ganadería En estos momentos? Hay un poquito de escasez de jaripeo Por estos rumbos Es algo fácil Que digamos Pero poco a poco Nos están abriendo las puertas En varias partes Y ahí vamos Avanzando Como esperemos Y sigamos así Y vamos a llegar a un buen lugar De los ejemplares que vienen El día de hoy ¿Cuál es su toro favorito? Ahí sí Le quedaría mal Porque vienen muchos de los consentidos La verdad El rancho Y cada toro tiene su lugar Pero es difícil explicar eso Porque para mí Todos son buenos Esperemos Sigan así ¿A qué jinete le gustaría ver Arriba de los lomos De cuál toro? A Gorrión de Nayarí En un toro que se llama El Capricho Pero desgraciadamente No le tocó Le tocó el silencioso Esperemos Y también que es un gran jinete Esperemos Y el toro trabaje Como sabe ¿Algún es lo que quiera mandar a la cámara? Para empezar Muchas gracias que vinieron Y esperemos Y se abran las puertas Para allá Para los lugares Donde ustedes se encuentran Y poder ir a visitar Aquellos lugares Y que la gente vea Realmente lo que traemos De animales Saludos Parte del rancho El Capricho Y ahí estamos a la orden Ánimo compa Vámonos a Jaripeo Vámonos Vámonos a Jaripeo ¡Hey! 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 Un abrazo de nuevo, gente. 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 Un saludo especial para la Barbie de los Quinetes. Un abrazo de nuevo, gente. 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 estaba bajando perfectamente el respaldo y la labor fue sencillamente a vos con su receta incluida ahí está con un color no estudiado salió bien chingón ahí está déjale el aplauso Roy Daniel y aplámbale gana de que se hicieron de nuevo cien de esta salió bien la única efecto rápido de su pulpo ¡Lecos, lejos, lejos! ¡Lecos, lejos! ¡Lecos, lejos! ¡Lecos, lejos! ¡Lecos, lejos! ¡Señor, pronto! ¡Hace recuperarte y pronto llegamos a hacer la acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!